Ahora veremos cuáles son los problemas más comunes que podemos tener con las variables y cómo resolverlos. Muy bien, ahora vamos a aprender cuáles son los posibles problemas que nosotros podemos tener con las variables y cómo corregirlos. Entonces voy a empezar a introducir problemas al código que ya teníamos acá. Ahora, el primer problema es el escribir mal, como tal el tipo de la variable. Entonces cuando yo intento compilar, me dice que double no puede ser encontrado. Bueno, cuando sucede esto, lo más probable es que yo haya escrito mal el tipo. Entonces se corrige muy fácilmente, recuerden, damos doble clic y simplemente llevamos a cabo la corrección. Ahora, el segundo problema que nosotros podemos encontrar es cuando hacemos la parte de la inicialización, olvidar el igual. Veamos qué sucede. Nos dice que se esperaba punto y coma. ¿Por qué? Porque esperaba simplemente que fuera una declaración de variable sin ningún tipo de inicialización. Entonces vamos a la línea, observamos qué sucede con la línea y ya colocamos el igual. Ahora, también puede suceder que se nos olvide el punto y coma y entonces obtenemos nuevamente el mismo tipo de error. Ese tipo de error de olvidar el punto y coma también puede suceder en la expresión. Entonces, si ahí no tuviera yo un punto y coma, cuando intento compilar, me marca el error y lo corregimos rápidamente. Bueno, estos errores son muy sencillos, pero hay errores un poco más complicados y que algunas personas cometen. Recuerden lo que les dije, la asignación siempre se va a llevar a cabo de derecha a izquierda. Siempre es lo que esté a la derecha, se evalúa y eso se coloca en la izquierda. Entonces, ¿qué sucede si yo hubiera puesto 5.6 más 2 es igual al resultado? Bueno, vamos a compilar. Y nos está dando precisamente un error. Y en este error nosotros podemos ver que nos indica que lo que se encuentra en el lado izquierdo debe de ser una variable. Entonces, no tenemos una variable y no puede asignar lo que está del lado derecho. Este es un error medianamente común cuando empiezan las personas. Y yo siempre a mis estudiantes les digo que recuerden que esto no es álgebra. En álgebra no tendríamos ningún problema con este tipo de expresión, pero estamos programando, no estamos haciendo álgebra y tenemos que seguir las reglas del lenguaje. Y en las reglas del lenguaje nos indica que siempre la asignación es de derecha a izquierda. Bueno, este error ¿cómo se corrige? Pues simplemente colocando la asignación en la forma correcta. Voy a comentar la línea para que no nos estorbe y ahí la dejamos. Ok, ahora, ¿qué más podemos tener? Bueno, podemos tener problemas también con la parte de la agrupación. Digamos, si yo olvido un paréntesis, entonces estoy generando un desbalance con los paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo más paréntesis de apertura que paréntesis de cierre y entonces esto no está correctamente indicado. No puedo yo saber cómo viene la forma de la agrupación y la computadora me está mandando un mensaje de error. Nuevamente vamos a hacerlo. Detecta que tiene un imbalance y que está faltando un paréntesis de cierre. Y entonces, bueno, yo ya coloco el paréntesis de cierre en el lugar que debe de ser. Ese es un error también que nosotros podemos corregir fácilmente y lo mismo puede suceder si yo olvido el paréntesis de apertura. Entonces me está diciendo que yo tengo una expresión inválida y me está generando un error en cascada. Al checar la expresión, bueno, yo tengo que ver si todos mis paréntesis están correctamente colocados. Los de cierre con los de cierre, los de apertura con los de apertura. Y si no, bueno, simplemente llevar a cabo la corrección en donde sea necesario. Otro error común con las variables es el escribir mal el nombre. ¿Qué sucede si yo a resultado lo hubiera escrito por error empezando con mayúsculas? Bueno, entonces en este caso me dice que el resultado no existe en el contexto actual. ¿Por qué? Porque C Sharp considera las palabras con mayúsculas y las palabras con minúsculas como si fueran diferentes. Entonces para C Sharp no es lo mismo resultado con mayúsculas que resultado con minúsculas. Y nos está indicando que él cree que el resultado era una variable que queríamos utilizar, pero que no ha sido declarada. Es decir, que no existe. Ok, entonces este error se resuelve simplemente colocando el nombre correcto de la variable que es resultado con minúsculas. ¿Qué más errores podemos tener? Podemos tener un error, en este caso no vendría a ser un error tanto de sintaxis, sino de lógica, que por ejemplo se nos olvide inicializar una variable que vendría a ser la variable valor 3. Muy bien, entonces vamos a compilar. Y me marca inmediatamente que estamos haciendo uso de una variable que no ha sido asignada. Entonces aquí yo tengo valor 3, que es donde la estoy utilizando. Y si vemos donde nosotros la declaramos, bueno, estamos viendo que efectivamente, pues no se inicializó esta variable. Nunca se le hizo una asignación anterior al lugar donde nosotros la estamos utilizando. Y eso nos marca también como error. Esto se resuelve fácilmente simplemente llevándole a cabo una asignación. Ahora, veamos qué sucede si yo estoy haciendo uso de valor 3 y le estoy colocando el valor de 0.0. Ok, el programa ejecuta, pero vean qué me está marcando. Me está marcando infinito como resultado de la última operación. ¿Esto por qué? ¿Por qué me da infinito en lugar de un valor numérico? Si observamos la forma como tenemos la expresión, pues vamos a ver algo bastante interesante. Lo que sucede es que nosotros estamos teniendo una división. Y como valor 3 está inicializado con 0, lo que estamos haciendo es una división entre 0. Recuerden que la división entre 0 no está definida y por eso C Sharp nos está marcando el resultado como si fuera infinito. Cuando ustedes obtengan ese tipo de resultados, chequen que no estén teniendo una división entre 0, porque eso puede ocurrir. Bueno, estos son los problemas más comunes que ustedes pueden tener cuando estén haciendo uso de las variables. Bueno, ahí te papillas.